Radio Reflejos, 97.9 del día. 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 nadie les paga por ser bombero, trabajan de otra cosa entonces si lo haces un fin de semana o fuera de horario el bombero puede ir, no va a ir el que es personal del hospital por ejemplo, porque ya no están en horario de trabajo es un poco complejo, pero es cierto se debería tener en cuenta la posibilidad de que los bomberos participen bueno, te decía antes de la pausa figura aquí la denuncia en un sitio que se llama Red Federal de Docentes por la Vida donde se denuncian las fumigaciones a escuelas esto fue publicado el pasado 13 de abril, el viernes pasado dice, la docente Marcela Murguía y sus alumnos de la escuela rural número 10 de Altavista en el día de hoy volvió a sufrir una fumigación durante el horario escolar están diciendo que esto pasó el pasado viernes 13, al llegar la docente a las 9 de la mañana había una máquina fumigadora en el campo ubicado justo enfrente de la escuela al contratar que la máquina estaba efectivamente fumigando y que el viento corría en dirección a la escuela la docente realiza un llamado a la patrulla rural para resguardar su salud y la de sus alumnos evacúa el establecimiento avisando a los padres de las autoridades, inspectora, consejo escolar Secretaría de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Pihuel esta es una situación que se repite durante el año pasado fueron fumigados tres veces y en repetidas oportunidades la misma docente se comunicó con los productores explicándole la situación se logró colocar un cartel frente a la escuela recordando la prohibición de fumigar en el horario escolar sin embargo las fumigaciones se repiten dicen aquí lo están diciendo desde la red de docentes por la vida bueno lamentable ya a esta altura todo el peso de la ley no cabe otra porque aquí lo que estamos hablando es de salud pública y en este caso además con el agravante de que los potenciales afectados son los niños que van a esa escuela bien cumplimos vamos a ver si podemos luego hablar con la docente o con alguien que nos amplíe esta información pero cumplimos el año pasado nosotros nos ocupamos ampliamente de este tema y siempre que tomamos conocimiento es un tema que nos preocupa de sobremanera son la radiografía un diagnóstico informativo de la realidad lunes a viernes de Cite 9 con Walter Dietrich Verónica Piangatelli Jorge Sandoval y Pablo Valenzuela presentamos la radiografía de la jornada con los títulos del día semanario reflejos 20 años junto a vos bien la radiografía del día cuando pasaron 8 minutos de las 9 de la mañana bueno ayer lo anunciaban aquí bueno lo informaban en la mañana de la radio teléfono descompuesto entre la cooperativa y los los vecinos ¿no? que se habían autoconvocado sí en realidad parece increíble pero siguen fallando con las comunicaciones porque bueno ayer teníamos con Pablo la información de que los vecinos tenían que presentarse una reunión informal con el Consejo de Administración de la CELP y no se habían presentado ¿cómo no se van a presentar? no se van a presentar